Este pedazo de acordeón ahí donde tengo el alma mía, aquí tengo mi corazón y parte de mi alegría. Aquí tengo mi corazón y parte de mi alegría. El acordeonero Egidio Cuadrado, quien había sido internado en la Clínica Colombia por complicaciones de salud debido a una neumonía, falleció este lunes 21 de octubre del 2024. Aunque la noticia de su hospitalización se conoció en la última semana, no se contaba con más información al respecto. A las 3.30 de la mañana, la Clínica Universitaria Colombia confirmó su deceso y, a través de la Oficina de Prensa de Colsanitas, los profesionales de la salud expresaron su sentido pésame. Con profundo dolor, la Clínica Universitaria Colombia se permite informar a la opinión pública que ha fallecido en nuestra institución el artista vallenato Egidio Cuadrado. Nos unimos al dolor que embarga a los colombianos por la pérdida de este gran músico que dedicó su vida a la difusión y conservación del vallenato, llevando la música de la región Caribe a escenarios nacionales e internacionales, se afirma en el comunicado. El sueño no cumplido de Egidio Cuadrado. El reconocido acordeonero dejó una huella importante en el vallenato desde una edad temprana, donde demostró un gran interés y talento por este género musical. A lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de tocar con varios artistas destacados, pero lamentablemente nunca pudo colaborar en la creación de una canción con uno en particular. A lo largo de su carrera Egidio Cuadrado colaboró con Carlos Vives y se presentó ante importantes figuras como el rey de España, la reina Isabel II y presidentes de Rusia y Estados Unidos, además de contar con una fiel base de admiradores. En una entrevista anterior con los informantes, el maestro reveló que uno de sus sueños musicales no cumplidos fue colaborar con Michael Jackson, al que me faltó ponerle acordeón fue a Michael Jackson porque se murió, si no se hubiera muerto hubiera grabado con él, aseguró. Cuadrado también compartió su profunda conexión con los instrumentos en aquella entrevista. Mi acordeón significa todo para mí, es mi desayuno, mi almuerzo, mi cena, mi vida, todo para mí, sin él me sería imposible vivir. Nacido en 1953 en Villanueva, La Guajira, Cuadrado fue un destacado acordeonero conocido por su colaboración con Carlos Vives. Tras la confirmación de su muerte, Vives compartió su tristeza en X diciendo, murió a la provincia. En una entrevista con W Radio recordó con cariño los 30 años de sueños compartidos en los que viajaron por el mundo llevando su música y celebrando su herencia vallenata. Vives agradeció al personal de la clínica y reflexionó sobre los últimos años de Cuadrado que fueron difíciles para él. A pesar de la esperanza de recuperación tras la pandemia, Vives recordó como hace 6 o 7 años Cuadrado ya no pudo tocar como antes, aunque tuvieron la oportunidad de hacer un último especial de televisión y un álbum juntos. Conocí a mi compadre Gidio Cuadrado en el año de 1985, en una parranda vallenata en Bogotá, el mismo año en que fue coronado como rey vallenato durante el Festival de la Leyenda. Años después grabamos la serie Escalona, yo interpreté al compositor y mi compadre Gidio era uno de los reyes vallenatos invitados como acordeonista. El artista rememoró los momentos felices que compartieron describiendo cómo viajaron por el mundo, disfrutando del cariño del público y riendo juntos. Vives destacó la humildad de Cuadrado recordando anécdotas como la vez que se perdió en Madrid guiándose por carteles de su disco. Nunca dejó de ser ese campesino que recogía café en Villanueva, subrayó. Asimismo mencionó el premio especial que Cuadrado recibió en los Latin Grammys de 2021 resaltando la sorpresa del acordeonero al verse rodeado de figuras de la música latina. Al finalizar sus declaraciones, con la voz entrecortada, Vives expresó, hoy se murió la provincia, resaltando la esencia campesina que Cuadrado siempre quiso transmitir en su música. Que en paz descanse. A continuación, veremos un video que le hicimos en homenaje aquí en Dumópolis hace algunos años, así que si quieres recordar al maestro Egidio Cuadrado, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Compañero indiscutible de Carlos Vives, desde hace ya varios años, debido a su gran aporte al mundo de la música, se hizo acreedor a un premio Grammy Latino otorgado por el Consejo Directivo por su extensa carrera y su apoyo al folclor latinoamericano. ¿Cuántos matrimonios anhelan la estabilidad y entendimiento que han mostrado esta gran unión profesional entre Carlos Vives o Gallito Ramírez, como muchos le dicen todavía, y el acordeonero Egidio Cuadrado, que ya llevan más de dos décadas juntos y que lo único que logró separarlos temporalmente han sido los quebrantos de salud por las secuelas del COVID-19 afectando a Egidio? Familiares y amigos del matrimonio conformado por José Agustín y Cristina estaban muy preocupados por la salud de esta última, ya que en su estado de embarazo esto podría perjudicar al bebé o a ella misma, mucho más de lo que estaba afectada. El tifo la tenía dominada, pero aún así se decidió que la partera tuviera la responsabilidad de recibir al pequeño Egidio Rafael, al que no se le dieron muchas posibilidades de continuar con vida, pero él no lo pensaba así y se resistió ante todo pronóstico. En Villanueva siempre, cuando estaba en mi adolescencia, siempre mi hermano era el que tocaba, entonces yo cuando él se iba para la sierra, para la finca, cogía café, todas esas cosas, yo le cogía el acordeón y yo me ponía a ensayar. Vivió, y no solamente como un niño cualquiera, sino que hasta los 6 años aproximadamente no pudo hablar, pero ya había aprendido a sacarle melodías al acordeón, que aprendiera viendo y escuchando, cuando lo tocaba su hermano mayor. Aquí me vine para Bogotá, ya hace más de 40 años más o menos de estar en Bogotá, ya soy mitad cachaco y mitad costeño, y cuando mi mamá falleció, me vine para acá, que aquí gracias a Dios, he hecho la mayoría de mi música, he estado acá. Mientras iba creciendo, su padre comenzó a llevarlo al campo a trabajar con él. Tanto él como su madre no querían que Egidio siguiera con sus pasos en la interpretación del acordeón, pero el llamado del arte, de la música sería más fuerte que cualquier otra cosa, inclusive del estudio, pues solo llegó hasta séptimo. Y también, pues aquí fue donde me conocí con mi compadre Carlos Vive, no, nos conocimos en el año 85 cuando yo gané el Festival Vallenato, ahí me conocí con mi compadre Carlos cuando la novela este, El Gallito Ramírez, y cantó de casualidad dos canciones conmigo. Cuando llega a los 15 años, ya estaba bastante fluido con el acordeón, y con unos amigos conformaron un grupo, con el cual daban serenatas, y hacían presentaciones en diferentes lugares de Villanueva y en pueblos aledaños. Al villanuevero le gustaban mucho las rancheras, la música mexicana, por eso se aprendió también a interpretar el acordeón piano para darse gusto tocando música del país azteca. Egidio Cuadrado fue adquiriendo una destreza y experiencia enorme, mientras crecía también su amor por el género vallenato, presentándose a principios de los setentas en la categoría de aficionados, en el Festival Folclórico Patronal de Villanueva, quedando entre los finalistas. Todo iba muy bien, Egidio sentía que iba por buen camino, hasta que falleció su señora madre. Su mundo se desplomó, la alegría que lo caracterizaba hasta ese momento se esfumó, y fue allí en ese momento, cuando sus amigos y conocidos le aconsejaron que mejor se fuera de allí. Porque me gustaba Bogotá por el frío. Egidio entonces decide viajar para Bogotá, y al llegar allí, consigue trabajo de oficina en la Contraloría, pero el llamado de la música, de su acordeón no podía dejarlo, y nuevamente lo retoma. Se prepara mucho porque una idea surgió en su cabeza, quería llegar a ser rey vallenato. En 1983 se presenta en el Festival de la Leyenda Vallenata, quedando entre los finalistas. Ya para el siguiente año es vencido en el mismo certamen, por Orángel el Pangue Maestre, no renunció y en el año de 1985, después de prepararse demasiado, es coronado como rey del Festival de la Leyenda Vallenata en la categoría profesional. No lo dudó un instante, y aunque fue tildado de loco, decidió que ese trofeo se lo llevaría al mismísimo presidente de la República, quien en ese momento fuera Belisario Betancur, para apoyar la cultura y el folclor desde unas instancias más altas del poder político. Cuadrado era el acordeonero preferido en las parrandas de los políticos en la capital de Colombia, y es en una de ellas donde se encuentra con Carlos Vives, cuando el Samario debía su fama en gran parte a la telenovela Gallito Ramírez y a su relación con Margarita Rosa de Francisco, La Niña Mencha. Más adelante la vida y su talento, los llevaría a trabajar juntos nuevamente en el proyecto televisivo dirigido por Sergio Cabrera, titulado Escalona, en el que Vives representaría al maestro Rafael Escalona y en cuyo elenco también participaría Egidio Cuadrado. De esta producción televisiva salieron dos trabajos discográficos que les dieron tanto a Egidio como a Vives, las bases para conformar lo que un poco después, uno de los grupos que más ha llevado al nivel internacional el folclor colombiano, la provincia. Con mis hermanitos, los demás hermanitos, con un potre verso de avena, cualquier cosa que se me hará. Para haber sido autodidacta, Egidio creció siendo uno de los acordeoneros más talentosos que existen, además es considerado uno de los más internacionales que hay en el gremio de los acordeoneros colombianos. Egidio vive y respira con su acordeón, practicándolo casi cinco horas diarias, sintiéndose muy orgulloso de la relación profesional y fraternal que ha llevado con Carlos Vives hace ya tantos años, donde sus respectivas esposas, Fanny Maldonado y Claudia Elena, pueden dar fe de ello. Con Carlos Vives ha grabado más de dos centenares de canciones, que han hecho sufrir a muchos de los expertos del vallenato tradicional, quienes lo han calificado de rockero por las fusiones que hacen con los ritmos vallenatos y por seguir aún con Carlos Vives, quien según ellos no es un buen exponente del folclor vallenato. Pero llegó el COVID-19 y con él, la posibilidad de contagiarse, a pesar de las acertadas medidas de prevención y autocuidado, contrajo el virus, y aunque no llegó hasta la UCI, sí quedó algo afectado por lo que ha tenido que cuidarse bastante, por lo tanto, no pudo continuar acompañando a Carlos Vives en sus conciertos, al menos por ahora. Él con el tiempo entendió que así como llegó el acordeón, también llegaba con nosotros la guitarra eléctrica, las baterías, una nueva forma de poner los teclados y de tocar las guitarras. La Guajira, especialmente su población Villanueva, ha sido un excelente semillero de compositores, cantantes y acordeoneros que le han dado renombre al folclor vallenato, dejando muy en alto a aquel género, que fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No me gustaba mucho, pero tampoco me gustaba, cuando comenzamos, compadito, ejidio, fracasamos o triunfamos. Las calles Villanueveras, por donde corrieron cuando niños exponentes del vallenato, como los hermanos Zuleta, el Binomio de Oro, Jorge Celedón, Beto Murgas, entre muchos otros más, siempre han sido testigos del nacimiento de grandes talidades. Así pues, seguirá Egidio poniendo su talento para engrandecer aquello que con tanto corazón ha defendido durante toda su vida. ¿Y tú qué piensas de este intérprete del acordeón? ¿Qué canciones te gustan de la provincia? Déjanoslo saber en los comentarios. Uno se propone a conseguir alguno con fe, con mucho optimismo, energía positiva, uno lo consigue.